Amigos de FEMO, muy buenos días, somos Juntilla, Perú, en el tiempo, este es mi piso de José Sampo, Sergio Arraco, segundo diario empieza, esta patrulla de prueba, a la Ligia Intensiva, en la entrada de la producción, esta patrulla de prueba, a la Ligia Intensiva, de la Ligia Intensiva. hoy va a haberse un marato a la delegación esta mañana somos tuquilla perú en vivo y en directo desde Pauquertambo, Cerro de Pasco segundo día de fiesta jueves 8 de diciembre del 20 de junio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya volvemos. sin instantes. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde Pau Cuartambo, Cerro de Pasco.